Yo compré el Huawei por la prestación y el precio Tiene 8 núcleos, buena memoria, rápido Y me salía menos de 3.000 pesos Que uno similar lo tenía 7.000 pesos en el mismo comercial Así que bueno, opté por este y por el momento, hace 3 meses que venimos bien ¿Qué haces con el teléfono cuando lo descartas? Cuando lo descarto es porque está muerto